Hola a todos, esto es Adiós a las Ventas, bienvenida a la inteligencia comercial. Yo soy Juanma Gaviria y hoy les tengo un tema que no se lo pueden perder. El día de hoy tengo un súper invitado que es Rodrigo Fernández de Paredes. Ojo, como muchos lo conocemos como Rodrigo Experience. Rodrigo, bienvenido a esta nueva cápsula de Adiós a las Ventas, bienvenida a la inteligencia comercial. Hola, hola Juanma, qué gusto verte. Gracias por invitarme aquí a este espacio. Y efectivamente yo creo que las ventas, tal cual se hacían antes, yo creo que quedaron en el pasado. Y creo que uno en este momento debe generar relaciones, generar una venta distinta para establecer vínculos para toda la vida. Y creo que es un espacio muy interesante para poder hablar de ese tema tan bonito y apasionante. Rodri, vamos a empezar, y me encanta empezar de atrás para adelante. ¿Por qué el Customer Experience hoy tiene relevancia en el mundo? Mira, nosotros hicimos un estudio hace algunos meses que nos mostraba las preferencias de los clientes a la hora de elegir una marca u otra. Lo primero, la experiencia superó al producto y precio. ¿Qué quiere decir? Que ante dos propuestas de valor que tienen un precio y un producto similar, la experiencia marca la diferencia y es lo que está justamente decidiendo la compra de un cliente. Por otro lado, la experiencia se ha vuelto algo que poco a poco va calando en todas las organizaciones a nivel mundial. Uno antes encontraba muy poquitos cursos de Customer Experience o experiencia. Hoy encuentras cursos por todo lado, algunos buenos, algunos regulares, algunos malos. Pero en general creo que es un tema tendencia en las organizaciones donde antes no había, por ejemplo, una gerencia de Customer Experience, donde no existía un CX Manager, donde no había una dirección de experiencia del cliente, hoy existe. Y eso es justamente parte de lo que está pasando en el mundo. Las empresas se han dado cuenta que no basta con un buen producto, con un buen precio. Hay que generar una experiencia diferenciadora a lo largo de todos los momentos de contacto del cliente con la compañía. Hay que hacerle la vida fácil a los clientes. El cliente está cansado, harto de procesos largos, tediosos, aburridos. Hoy el cliente busca simplicidad, busca procesos centrados en el cliente, busca políticas ágiles, algo simple, sencillo y amigable. Entonces la pregunta es, tu empresa, ¿cómo lo está haciendo? Seguimos en la época en la cual decíamos, es que mis políticas son así. No, señor, no se puede. O en este momento ya estamos pensando mucho más en el cliente. Creo yo que ese es un punto importante y es lo que hoy, más que nunca, en esta época, está diferenciando a una empresa de otra. Rodri, yo te quiero hacer una pregunta. Dentro de todo lo que has venido diciendo y sobre todo a nivel del conocimiento de Customer Experience, hablar de experiencia es realmente hablar de aquellas personas o con aquellas personas que ya han tenido experiencia con nuestra organización y que de alguna manera tienen criterio para poder identificar si algo, si digamos que un contacto, como tú lo llamas, un proceso, una experiencia donde estamos ahí es bueno o malo. Pero la pregunta mía, y eso yo lo hago porque a nivel de las ventas, uno siempre tiene que entender que siempre hay gente nueva, gente que no tiene experiencia, gente que no sabe de ti. ¿Qué? Lo que nosotros decimos es, antes de un cliente hay personas que no saben de eso. Desde la experiencia o desde el Customer Experience, ¿esto cómo le dan relevancia? Porque a la final, pues, eso es una pelea que se ha desatado entre las áreas de ventas y de mercadeo, entre las áreas de ventas e innovación. O sea, porque ese mundo de las ventas, dices, yo me tengo que ver todos los días con alguien que no sabe de la compañía, con alguien que no conoce de los productos, con nada de nada. Y realmente yo lo que tengo que hacer es voltearlo. Entonces, desde ahí, ese relacionamiento, ese puente, ¿cómo lo abordas tú desde el Customer Experience? Mira, hay algo bien interesante y te digo, yo mismo he cometido errores en lo personal y de eso se aprende mucho, ¿no? De los errores y fracasos se aprende bastante. Uno a veces tiende a ofrecer productos y el cliente no quiere productos. El cliente quiere que le soluciones los puntos de dolor que tienes. Por lo tanto, lo primero que uno debe preguntarse es, ¿cuáles son los puntos de dolor que tiene la persona con la que estás interactuando o la empresa con la que estás interactuando? Dos, ¿cuáles son los beneficios que ofrece tu producto? Vean que todavía no llegué a producto. Entonces, si nosotros no nos centramos en, primero, hacer nosotros como empresa, en saber, mejor dicho, saber cómo comunicar al público potencial que existimos, podemos tener una súper gran empresa, una gran propuesta de valor, pero nadie lo va a saber. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago para que el común de los mortales, nuestros potenciales clientes, se entere que existimos? Ahí hay muchas cosas que hacer porque hoy tenemos estrategia digital, hoy tenemos prospección a través de distintas redes, hoy tenemos cómo llegar a nuestros clientes potenciales a través de LinkedIn o LinkedIn. Creo que es importante entender que hoy hay muchos más canales para llegar a un potencial cliente que antes. Pero lo importante es, y ya cuando estoy justamente con un potencial cliente enfrente, ¿qué le digo? ¿Cuáles son esos 20 primeros segundos que van a hacer que el cliente me capte la atención o no? Y ahí es donde es importante profundizar en los dolores que puede tener él, que tú le puedes solucionar. Yo creo que eso es clave. Y recuerden algo, una buena experiencia comienza con una buena venta. Si tú lees muy bien el punto de dolor, el problema que tiene ese cliente y con tu propuesta de valor logras realmente solucionar eso que él tiene como punto de dolor, la primera gran batalla está ganada porque, de lo contrario, el potencial cliente se va a cansar de escucharte y no te va a parar atención. Súper interesante ese punto. Yo creo que desde ahí, Rodri, hay algo que me llama muchísimo la atención y es, nosotros venimos de alguna forma, venimos escuchando mucho, yo lo llamo ruido porque es mucha gente como tú, no lo decías en la entrevista de programa, mucho ruido acerca del Customer Experience o este mundo centrado en lo humano. Realmente yo creo que si devolvemos la historia, pues hoy en día le estamos dando valor a lo que le restamos años atrás por el tema de la industrialización, de la tecnificación, de empezar a meter muchísimas cosas para terminar realmente de donde comenzamos. Desde ahí, entendiendo que las compañías jamás deberían haberse centrado en lo que saben hacer, sino centrarse en las personas que les quieren comprar, en esas personas que están ahí demandando lo que tienen. Rodri, ¿cuáles son los principales errores que la gente comete? O, más bien cambiémoslo así, ¿cuáles son los errores que la gente no debería cometer en el momento de llevar ese, digamos, como ese pilar estratégico del Customer Experience o centrar sobre la experiencia todos los procesos que estamos llevando a cabo para poder manejarnos mejor en el mercado y así proyectarnos a largo tiempo como organización? Mira, yo creo que hay varias cosas que uno no debería hacer y creo que en el fondo uno debe pensar primero. ¿Me estoy realmente enfocando en lo que realmente le importa al cliente? Y eso parte entonces de un profundo conocimiento del cliente. Dos, ¿le estoy vendiendo beneficios, le estoy vendiendo soluciones o le estoy vendiendo productos? Creo que debemos enfocarnos en los puntos de dolor para vender soluciones para esos puntos de dolor y cuáles son los beneficios de nuestra propuesta de valor antes que vender productos. Lo otro que se ve muchas veces es, lamentablemente, que creemos que conocemos al cliente y no necesariamente conocemos al cliente. Por lo tanto, creo que ahí hay un gran punto de partida que es, oye, baja un poquito el ego, deja de pensar que conoces al cliente porque a ti, lo que a ti te gustaría, no necesariamente es lo que al cliente le gustaría. Por tanto, creo que es importante que entendamos que debemos ponerle foco y mucha importancia a la parte de la investigación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir primero conocer tendencias, conocer qué hace la competencia, conocer qué cosa es lo que el cliente esperaría recibir y a partir de ahí diseñar nuestra propuesta de valor para que el cliente pueda recibir algo que sea un wow. Ahora, otro punto importante. Nos hemos acostumbrado a vivir en la informalidad de la experiencia. ¿A qué me refiero? Solamente lo hacemos de manera empírica. No somos juiciosos para, por ejemplo, construir cuál es ese journey map o mapa de experiencia que vive nuestro cliente con nosotros, dónde lo estamos haciendo bien, dónde no tan bien, dónde hay riesgos de quiebre de experiencia y saber cómo hacer para recuperar esos riesgos que puedan ocurrir. Te dejo un ejemplo acá. Disney es un modelo que yo sigo mucho y es más, lo enseño. ¿Qué pasa con Disney? Disney tiene mapeados todos los posibles riesgos que pueden haber dentro de la experiencia. Y cuando ocurre algo que no está mapeado, el trabajador está empoderado para, primero, actuar como él cree para solucionar la experiencia. Oye, y si es que tiene que regalar algo o poner algo para que el cliente realmente se vaya contento, lo puede hacer. No tiene que pedir permiso a nadie. Un niño que está caminando en el parque. Se le cae su paleta recién comprada de helado con las orejitas de Mickey. El niño llora. La madre no sabía qué hacer. El padre, que con esfuerzo se lo había comprado, no todos tienen, como se dice, hay gente que con esfuerzo llega a cumplir el sueño de sus hijos llevándolos a Disney. ¿Y qué hacía? El padre, pues, no quería cinco dólares. Le había costado la paletita. Aparece en ese momento un señor de limpieza con una paleta en la mano y le dice al niño. Niño, no llores. Esto te lo manda Mickey Mouse. Quiere verte feliz. El niño en ese momento deja de llorar. La madre lloraba de emoción y el padre feliz porque no tenía que gastar nuevamente cinco dólares. Pero ¿qué pasa con esta historia? Nos muestra que la experiencia es tarea de todos. La experiencia no es solamente de los que dan la cara. La experiencia la hacemos todos. Y gran parte del problema en las organizaciones es que a veces se cree que la experiencia solamente es servicio al cliente. El área que gestionan las PQR, ¿no? Peticiones, quejas, reclamos. Y lo demás, ¿qué? ¿Qué pasa cuando los procesos son obsoletos? Las políticas son totalmente centradas en la empresa y no en el cliente. La experiencia se vuelve mala no por los que dan la cara, sino por los que están detrás del escenario. Y creo que eso le falta a muchas organizaciones, entender la experiencia de manera integral y, sobre todo, ir reinventándose de acuerdo a cómo va cambiando el cliente y el mercado. Dori, la verdad que yo me quedo sin palabras. Y tú que me conoces bastante bien, creo que hoy me dejaste sin palabras. Con todas estas explicaciones realmente tan sencillas, pero tan centradas en una nueva realidad que hoy, más que nunca, tenemos que empezar a proyectar, a respirar, pero sobre todo a llevarla a la acción en nuestras organizaciones y es este mundo de la experiencia, porque yo creo que ahí es donde vamos a empezar a cambiar. Y sobre todo porque en esta, si lo podemos decir, en esta nueva realidad o en esta situación que estamos viviendo ahora, nos dimos cuenta que lo importante sobre todas las cosas es el humano que va a estar detrás, no de la compañía, sino detrás del mercado que son los que nos están comprando y nos están permitiendo hacer nuestra labor. Rodri, antes de terminar, porque el tiempo se nos vuelve valioso, ¿dónde podemos encontrarte a ti? ¿Dónde podemos encontrar toda esa rica información que tú nos estás entregando? ¿Cómo podemos ampliar el conocimiento contigo del Customer Experience? Bueno, no, gracias Juanma por el espacio. Efectivamente, hoy CX o Customer Experience, experiencia de cliente, es un tema tendencia. Vengo haciendo conferencias en distintas empresas, en distintos eventos sobre el tema y cada vez más empresas están creyendo en ello. ¿Y dónde me encuentran? Bueno, en las redes sociales me encuentran como Rodrigo Fernández de Paredes en la cuenta de LinkedIn. También me encuentran por Instagram como R Fernández de Paredes y también a través de la cuenta, la cuenta de mi empresa. No, perdón, la página web de la empresa que es xcustomergroup.com o también xcustomer360.com. Por cualquier lado, por varios sitios, ahí nos encuentran. Así que encantado de recibir mensajes o cualquier cita que pudiéramos tener para conversar al respecto. Encantado. El tema me apasiona y creo que es muy sano y muy positivo para el mercado, que cada vez más empresas estén enfocándose en este tema. Así que un abrazo, Juanma. Que estés muy bien por allá. Rodri, un abrazo grandísimo y muy caluroso desde aquí, desde mi ciudad. Espero poderte volver a tener en este espacio para que sigamos hablando de este tema tan apasionante que es el Customer Experience. Y bueno, para todos ustedes ya tienen todos los datos para conectarse con Rodrigo. Así que si tienen dudas o quieren ampliar el tema, no duden en conectarse con él. Yo soy Juanma Gaviria y recuerden que esto es Adiós a las Ventas. Bienvenida la inteligencia comercial. Nos vemos en la próxima. Adiós.